El zumbido en oídos y su significado espiritual. Este proceso es parte del cambio a una firma de energía multidimensional del cuerpo de luz. El oído y el oído interno están situados entre el quinto, el sexto y el séptimo chacres o, en otras palabras, el área de nuestra anatomía espiritual que nos conecta con las dimensiones superiores. Así pues, a medida que nos realineamos y reconectamos, para conectar más plenamente con nuestra herencia solar y galáctica, así sentiremos cambios y movimientos en esta área. Si miramos una imagen del oído para explicar lo que está sucediendo a nuestros cuerpos en esta transformación, si miras el oído interno, verás un órgano llamado la cóclea, que tiene forma de espiral. Este órgano es responsable de traducir los sonidos recibidos en impulsos que pueden ser enviados a lo largo de los caminos neurales al cerebro y ser escuchados y comprendidos. Pero, en las dimensiones superiores, la cóclea también actúa como una antena galáctica que puede recibir sonidos, señales de las dimensiones superiores. Hay una espiral coclear en cada oído, y trabajan juntos para facilitar la función de la audición en el cuerpo. Pero, en términos espirituales, la cóclea en la oreja izquierda, trabaja con el cerebro izquierdo para recibir información sobre la vida en la Tierra, mientras que la cóclea de la oreja derecha, recibe y traduce información desde el nivel galáctico que se conecta con los reinos espiritual y místico. Ambos están conectados en el sistema nervioso y el cerebro. Sin embargo, los impulsos que activan la espiral de la cóclea en el nivel de conciencia superior se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego a la cóclea a través de diversos caminos neurales y meridianos ligeros. Esto significa que cuando los códigos de luz galácticos se transmiten muy fuertemente a través de las ondas de radiación solar y galáctica, entonces la pineal se activa más fuertemente y de la misma manera, en los que están listos, la cóclea comienza a vibrar con los mensajes de la lengua de luz. En un individuo equilibrado, la activación de las espirales de la cóclea izquierda y derecha, asegura que haya equilibrio, tanto literal como emocional, mental y espiritual. En nuestra cultura planetaria, hemos estado muy fuera de equilibrio, con el cerebro izquierdo siendo fuertemente activado y el cerebro derecho no. Así es que cuando la cóclea cerebro derecho comienza a vibrar en armonía con las transmisiones del código de luz de la espiral galáctica, comienzas a escuchar transmisiones que no has oído antes. Esto simplemente puede sonar como ruido blanco en este momento, ya que su cerebro no tiene idea de cómo traducirlo en lenguaje significativo. Pero, cuando empiece a trabajar con su cerebro derecho y se expanda en las dimensiones mágicas, estas transmisiones comenzarán a tomar forma y significado. Usted puede comenzar a expresar el lenguaje de la luz a través de la pintura, la música, la poesía o cualquier otra actividad del cerebro derecho que usted favorece, para expresar el flujo de códigos de luz galácticos. Esta es una de las razones por la cual tantas personas se sienten fuera de equilibrio en este momento. Considéralos como una parte importante de tu crecimiento espiritual y aprende los códigos que llevan. Eventualmente, te encontrarás con el control de las energías que te rodean y podrás calmar incluso la tormenta más grande que estás sintiendo, hablando energéticamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Gracias por ver el video.